¿Qué tal chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 15. En esta semana número 15 vimos el estreno a nuestro proyecto número 2 dirigido para los alumnos del quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 4 de esta semana del 7 al 11 de septiembre. Pero antes vamos a recordar cuál es el nombre de este nuevo proyecto mensual y es Aprender a Vivir y a Cuidar un Mundo Diverso. Recordemos que este proyecto se va a componer de 5 semanas y que esta semana del 7 al 11 de septiembre nos encontramos en la semana número 1 Descubrir los orígenes de la vida y su diversidad. Y esta actividad número 4 es Mi Entorno Natural. Después del conocimiento adquirido anteriormente es hora de mover nuestro cuerpo como buenos seres vivos vertebrados que somos, ¿sí? Este juego se llama El Baile de la Silla. Estoy segurísima que este juego lo has jugado al menos una vez, ¿sí? Como lo vamos a jugar, coloca varias sillas en fila con los asientos de forma intercalada. Deberás colocar una silla menos que el total de participantes. Por ejemplo, si vamos a jugar 5 personas, ¿cuántas sillas van a haber? 4 sillas, ¿verdad? Usa música que te permita bailar alrededor de la silla, sí, la música que más te guste. Cuando el grupo escuche la música, debe bailar alrededor de la silla. Al poner pausa o bajar el volumen de la música, los participantes deben sentarse en una de las sillas. El participante que se quede sin silla debe abandonar el juego. Puedes repetir este juego varias veces en la semana, ¿sí? Vamos a observar un ejemplo de qué trata este juego. Perfecto, por favor, ten mucho cuidado al realizar este juego. No se vale sacar las sillas de su lugar, porque si no, te va a suceder algo similar a esto, ¿sí? No queremos que te lastimes, ni queremos que alguno de tus familiares se lastimen. Así que no hagas trampa y no saques la silla. Muy bien, ahora vamos a realizar otro ejercicio. Para el siguiente ejercicio se debe marcar un punto de partida con un zapato y un punto de llegada. La distancia entre ellos debe ser entre 10 y 15 pasos. Las instrucciones son las siguientes. En primer lugar, camina detenidamente asentando el talón y después la punta del pie. Realiza el mismo recorrido sentando manos y pies. Después, realiza el mismo recorrido saltando en un pie. Identifica qué partes de tu cuerpo tuvieron mayor contracción muscular en cada ejercicio. También define qué tipo de equilibrio sentiste, dinámico o estático. Comenta la experiencia con tu familia. Y por último, traza un camino con los dibujos de las siluetes de tus manos y pies. Usando pintura o un esfero en una hoja de papel. Hazlo de forma alternada y a continuación atraviesa el camino colocando tus pies y manos correspondientes a la silueta sin equivocarte. Y lo más rápido que puedas. Vamos a observar un ejemplo de ello. ¡Suscríbete al canal! ¿Te das cuenta? No está tan sencillo como parece. Realiza esta actividad con tu familia las veces que sea y diviértete muchísimo con ellos. Vamos a realizar el resumen de estas actividades correspondientes a la actividad número 4. En primer lugar, junto con tus familiares vas a realizar el juego de la silla. Recuerda, sin sacar la silla, no queremos que nadie se lastime. Dos, realiza el juego de coordinación con manos y pies. Y tres, diviértete mucho con tus seres queridos. Esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Espero les haya gustado este video. Nos encontramos en la actividad número 4 de la semana del 7 al 11 de septiembre. Con este proyecto mensual número 2, denominado Aprender a Vivir y a Cuidar un Mundo Diverso. Espero que tengas un excelente día. Te dejo un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!